Si estás en una zona que requiere ser evacuada producto de una emergencia, tales como tsunami, erupciones volcánicas, aluviones o incendios forestales, Onemi activará el Sistema de Alerta de Emergencia SAE, el que emitirá un sonido en tu celular. Si te llega el mensaje, es necesario que sigas las indicaciones para resguardar tu seguridad y la de quienes te acompañan. Infórmate sobre el sistema y las pruebas SAE que se están realizando en diferentes